Este vídeo de hoy va a ser un vídeo dedicado a ver a un grupo de personas específicamente aquellos que no tienen mucha idea de que es Linux, de que es GNU Linux y que claro cuando dan sus primeros pasos de golpe ven que tienen un montón de cosas distintas como genome como KDE plasma y empiezan a marearse claro porque vienen acostumbrados a un sistema que tiene un único entorno entonces a veces les resulta complicado de hecho me dejaron en los comentarios justamente esta pregunta qué es esto de genome qué es esto de KDE plasma así que hoy vamos un poquito a responder eso y de paso también un poco contestar una reflexión o aportar mi opinión a una reflexión que hizo este nuestro querido amigo Jojo Fernández a quien de paso le mandamos un enorme saludo donde él en su cuenta de X, el ex Twitter, dejó una reflexión diciendo que Linux debería ser Genome y Plasma y lo demás no debería existir y que de esa manera él cree que Linux en el escritorio tendría muchas más posibilidades de tener un mayor porcentaje de tasa de uso digamos básicamente así que vamos con la intro y arranquemos hola qué tal amigos de la garza resistente sean bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el canal y bueno como decía en la intro cómo explicarle no a una persona que recién llega al mundo de Geneo Linux y se encuentra con tantísima variedad y sí es cierto a veces uno puede llegar a marearse un poco por lo general los que entramos en los que somos de la vieja escuela por decirlo de alguna forma era un poco más sencillo porque todo el mundo de Geneo Linux básicamente era un mundo más bipolar es decir estaba Genome por un lado con Genome 2 que era la versión 2 y estaba KD Plasma por el otro que estaba en la versión 3 bueno después luego la 3.5 la 4 y bueno y demás había otros escritorios indudablemente y había gestores de ventana y eran por ahí menos utilizados o menos conocidos con el transcurrir de los años se comenzaron a digamos a imponer otros desarrollos y algunos como XFCE que también existía desde hace muchísimo tiempo comenzaron a tener un poquito más de protagonismo pero qué es todo esto de lo que estamos hablando vamos por partes en cualquier sistema operativo uno tiene distintas capas de componentes y en definitiva los usuarios comunes lo que con lo que interactuamos con lo primero que tomamos contacto cuando encendemos el equipo es con el entorno de escritorio básicamente ¿qué es lo que vemos? un wallpaper con una imagen que la podemos cambiar un panel donde tenemos información como la hora como posibilidad de poder subir y bajar el volumen poder conectar dispositivos o el bluetooth cuando abrimos un programa se nos muestra un botoncito con la tarea de ese programa tenemos por general un botoncito que actúa como un lanzador de aplicaciones son cosas comunes algunos sistemas operativos ponen un panel y ponen un dock y a veces el lanzador no está en el panel sino en el dock pero básicamente contiene todo esto si cuando abrimos un ejecutamos un programa el sistema operativo tiene que dibujar nos la ventana en la pantalla si eso es un dispositivo nuestra pantalla es un dispositivo de salida si porque sale la información hacia nosotros que somos los usuarios y para dibujar esa ventana se necesita un gestor de ventanas todo sistema operativo todo no importa si es si es linux si es mac si es windows todos tienen un gestor de ventanas bien que es un componente más asimismo también todos los sistemas operativos traen herramientas por ejemplo necesitamos un navegador de archivos bueno cada sistema operativo trae un navegador de archivos también traen otras herramientas como pueden ser compresores de archivos también pueden traer herramientas como control de audio si para para mezclar el audio para seleccionar las interfaces de audio es decir un montón de programas algunos sistemas operativos traen muchísimos más y otros por ahí no traen tantos otros sistemas operativos vienen con un paquete base ya ese paquete base se le van agregando una suite de programas que son del mismo sistema operativo ejemplo en kd plasma hay un montón de cositas que son propias del escritorio kd plasma pero también está en la suite de la famosa familia de kd applications y todas estas aplicaciones de la familia kd son un montón de programas que se combinan a la perfección porque están escritos con las mismas librerías digamos básicamente entonces existe todo un ecosistema propio de cada sistema operativo de acuerdo en genio linux a diferencia ya de lo que es mac o es o lo que es windows como genio linux es un sistema operativo libre en cuanto a sus licencias en cuanto a lo que podemos hacer con el sistema hay muchos desarrolladores que dicen bueno yo voy a crear mi entorno voy a escribir y voy a crear el panel el gestor del fondo de pantalla voy a crear un menú voy a crear todas las herramientas los widgets de volumen voy a crear todo voy a hacerlo todo voy a crear un navegador de archivos y así algún día nació genome sí y hubo un grupo de desarrolladores que dijo no me gusta esto de genome porque no ofrecemos una alternativa bueno vamos con kde si a ver no me acuerdo cuál es primero si es genome o kde pero a lo que voy es que permite eso entonces cada desarrollador va escribiendo todo eso se monta arriba del kernel arriba del servidor gráfico y se van armando lo que se conoce como distribuciones si los desarrolladores desarrollan de acuerdo a una licencia que permite que este cualquiera pueda utilizarla pueda modificarla esto es una cuestión legal a diferencia de windows y mac en genio linux la mayoría del software es de código abierto es decir cualquiera puede agarrar ver la receta estudiarla analizarla modificarla si quiere si este y digamos la comunidad se va nutriendo y se va retroalimentando de eso hasta el punto que como les decía en el principio en su momento quizás el mundo estaba el mundo linuxero estaba más polarizado entre genómica de hablo de año 2004 2005 2006 y eran los dos grandes líderes dentro de lo que es el mundo de genio linux en cuanto a interfaz gráfica pero llegó un día en que kde plasma pasó a la versión 4 tomaron decisiones el equipo de desarrollo que no le gustaron a la comunidad con genome pasó lo mismo si cuando genome pasa a la versión 3 rompe de todo el paradigma de diseño de la interfaz la rompe cambiando por algo muy pero muy novedoso para la época era muy muy novedoso que era la famosa genome shell si genome shell o sea básicamente todos son shells si kd plasma plasma en la shell de kd genome shell en la shell de genome es decir son todos shells bien bueno genome hace un cambio tan pero tan rupturista en su momento que lo que termina ocurriendo que cuando se producen esos cambios tan fuertes aparecieron desarrolladores que dijeron no me gusta el camino que está tomando genome voy a agarrar todo el código de genome y voy a hacer un fork y voy a cambiar la shell es decir agarro todo el desarrollo de genome y lo voy a seguir sosteniendo pero le voy a escribir desde cero una shell nueva y así nació cinnamon y cinnamon se impuso y ya empezó a perder hegemonía ya dejó de ser el mundo bipolar que conocíamos empezó a fragmentarse porque porque mucha gente que estaba acostumbrada al paradigma anterior dijo yo me voy a cinnamon mucha otra gente dijo bueno no me gusta ni el camino que está tomando genome ni el camino que está tomando kd porque la versión 4k de era conocida por ser un poco más pesadita necesitabas equipos más potentes entonces dijeron me voy a xfc que ya existía xfc pero por ahí no tenía quizás tanta cuota de mercado y así van ocurriendo van apareciendo un montón de opciones después vino no sé budgie después apareció panteón que es un escritorio escrito en un lenguaje nuevo que era bala dije no vamos a escribir todo un entorno panteón es todo un entorno completo tiene el doc el panel tiene el navegador de archivos reproductor de música reproductor de vídeos ya es toda una suite completísima de programas y lanzaron todo el escritorio con su propia distribución que se alimenta y empiezan a ver un montón de bifurcaciones y un montón de opciones y en definitiva los usuarios pueden ir optando y probando cuál es la que más les gusta si la que mejor satisface sus necesidades y las necesidades de su hardware también porque eso es algo a tener muy en cuenta siempre entonces a los nuevos que llegan hoy pleno 2024 existen una infinidad en el mundo de genio linux una infinidad de entornos de escritorio no quiero entrar en el mundo de los gestores de ventanas porque en el mundo de los gestores de ventanas existe otra infinidad y eso puede quedar para otro vídeo pero lo que sí me interesa es que queden que entiendan que genio linux es un sistema vamos a llamarlo modular en donde los desarrolladores o las personas que mantienen una distro eligen el kernel eligen el servidor gráfico puede ser x 11 puede ser weyland y sobre eso eligen que entornos de escritorio les gusta más porque les parece más productivo no sé es por una cuestión de gustos puede ser genome puede ser kd puede ser cinnamon puede ser xfc puede ser mate mate surge porque desarrolladores dijeron no yo no quiero no quiero ni genome shell ni tampoco quiero las nuevas tecnologías que está implementando genome voy a agarrar el código de gm2 y lo voy a mantener y le voy a cambiar el nombre les pusieron mate porque uno de los desarrolladores era argentino entonces si uno ve mate es ver genome 2 como era hace 20 años atrás bien entonces vos sos nuevo estás llegando a genio linux lo primero que escuchas cuando llegas a genio linux son nombres de distribuciones escuchas ubuntu escuchas de bien escuchas fedora escuchas arch linux esas son distribuciones es decir selección de paquetes de programas que hacen los desarrolladores de tal distro si y cada una tiene una filosofía distinta debian por ejemplo siempre tiene paquetes un poco más antiguos porque porque priorizan la estabilidad en cambio arch linux es una distribución que siempre va a estar a la última porque se actualiza permanentemente o sea ni siquiera tienes que instalar la distro para que esté actualizada o sea para cambiar de versión por decir alguna forma y si hay miles de opciones a ver bueno no sé si miles pero cientos de opciones seguro de acuerdo y cientos de combinaciones cientos de combinaciones por eso a veces es un tanto complicado y los que llegan se sienten como abrumados porque es entendible están dando los pasos en un sistema operativo con un paradigma completamente nuevo en donde además no van a encontrar las herramientas que usaban antes y van a tener que buscar las alternativas y encima tienen que sentarse elegir qué entorno de escritorio le voy a poner a mi equipo o sea y encima no es una elección digamos sencilla porque el entorno de escritorio un poco en gran medida es lo que va a permitir que nuestro hardware se desenvuelva con mayor o menor ligereza con mayor o menor velocidad con mayor o menor fluidez entonces ahí entran a jugar las combinaciones muchas veces a mí un sistema operativo me funciona maravillosamente bien y en otro hardware por ahí funciona mejor otro entorno si es un poco complicado si es un poco complicado si esa es la causa por la cual no triunfa en un linux en el escritorio y ahí se abre un debate interesantísimo ya que enganchó con la opinión de yo yo según este posteo que hace nuestro querido amigo yo yo él tiene la opinión de que solamente si existiera genómica de el escritorio o mejor dicho linux tendría mayores posibilidades de triunfar en el escritorio y es una discusión le diría que tiene creo que tiene miles de horas en internet y en youtube esta discusión yo lo que puedo aportar básicamente primero bueno que es contrafáctico o sea no lo sabemos o sea el que sería así es algo que me cuesta sentarme a analizar porque la verdad que no lo sabremos nunca la realidad es que por las licencias que tiene el software libre si existieran solamente genome y cade yo me planteo lo siguiente si solamente existieran genómica de pero las licencias son las licencias del software libre las que nos viene heredando richard stalman desde que inició todo este movimiento y algún día genome hace algo que a mí me disgusta me disgusta no me gusta el camino que van tomando y miro para la mereda de frente y plasma va por el mismo camino que fue lo que pasó en allá por el 2010 o sea por el 2010 que no me pasó a genome shell con la versión 3 y plasma pasó a plasma 4 y hay muchísimos usuarios que dijeron no me gustan ni una ni la otra entonces gracias a las licencias pudo venir alguien y decir bueno agarro genome shell y lo transforma en cinnamon y nadie le puede decir que no porque hay las licencias legalmente lo permiten y así inclusive apareció hasta un fork de genome de cade 3 que se llama trinity esa es otra opción más si uno instala trinity en su distribución de genio linux va a disfrutar la experiencia que se tenía hace 20 25 años con cada de tres este así que creo que primero que es contrafáctico no lo podremos saber nunca y segundo que es imposible que permanezcan dos grandes entornos y no aparezcan nuevas opciones es imposible manteniendo las licencias legales si para lograr que solamente existían solamente estos dos escritorios como genome o cade o no sé cinnamon y xfc habría que no sé volver atrás el tiempo y reescribir todas las licencias y no dejar que nadie pueda hacer una bifurcación o fork que lo mismo de el sistema que tenemos si es decir habría que prohibirle a la gente bueno mira no me lo toques a mi genome shell no vas a poder hacer cinnamon no me toques el código de cade plasma porque no te voy a permitir que puedas hacer un trinity no me o sea empiezan no me no me uses el código de genome 2 para hacer mate no te voy a permitir eso entonces habría que en todo caso discutir si está bien o no que las licencias sean abiertas o cerradas si yo mi opinión personal y en esto no concuerdo con con yo yo es que a ver está para mí está genial que haya justamente esto lo que hace distinto a genu linux de los demás así que exista la posibilidad de que se abran mil bifurcaciones y aparezcan más opciones porque porque yo como como usuario como consumidor no voy a estar atado a dos opciones porque si las dos opciones ninguna me gusta voy a estar digamos este entrampado en una en una elección que es digamos a ver no se puede elegir entre dos cosas que no me gusta es horrible estar en esa situación entonces si yo tengo la posibilidad de elegir entre genome plasma mate panteón buggy dipping cinnamon bueno si tengo para elegir todas esas opciones buenísimo seguramente alguna voy a encontrar que me va a gustar después si es cierto que hay muchos desarrolladores o mejor dicho hay muchos desarrollos que pueden no perdurar en el tiempo por falta de apoyo por falta de tiempo porque son proyectos personales y bueno en tal caso por ahí ciertos desarrollos pueden llegar a desaparecer y dejar pedaleando en el aire a mucha gente también es cierto si de ahí a pensar que si todos los las personas que desarrollan escriben que son programadores que son gente que mantienen los códigos que mantienen las distribuciones sería mucho más exitoso si todos se abocaran a un único proyecto o a dos proyectos no lo sé no lo sé quizás no porque quizás si yo me veo disgustado frente a genome o kd porque no me gusta el camino que han tomado ambas al mismo tiempo por ahí no tendría a dónde salir corriendo y hay quien dice a lo mejor hasta termino volviendo a un sistema como windows o como mac o es digamos también puede pasar eso es contrafáctico lo repito no lo vamos a saber nunca pero no sé si el hecho de que restrinjamos la cantidad de escritorios asegura asegura el éxito o la o nos dan más probabilidades de éxito en el mundo del escritorio y como dije recién es un tema también de licencias en definitiva las licencias son las que hacen que gene un linux sea linux y no otra cosa si siguiendo aristóteles la causa formal de linux son las licencias si son las que le dan forma linux la que la hacen diferente a windows o mac os y esa cualidad distintiva que tiene que tienen las licencias y que le dan ese toque a gene un linux hacen de que exista la libertad siempre de poder hacer bifurcaciones de cualquier proyecto y así vamos a tener siempre muchísimas opciones en distribuciones muchísimas opciones en entornos de escritorio en gestores de ventanas en software en programas así que esa justamente es el sello distintivo y la cualidad que hace que se destaque genu linux por las demás opciones después bueno los usuarios son los que eligen y bueno si todavía no conquistamos el escritorio me parece que es por otros factores me parece que están por ahí que nos está faltando la mirada de marketing no lo digo lo digo en general no no a mí ni ni a los youtubers ni nada no creo que a los proyectos les está faltando una darle una vuelta de tuerca este a ciertas cosas pero bueno qué sé yo son hay proyectos además en el mundo de genu linux hay distribuciones respaldadas por una empresa con una clara mirada comercial y con una clara mirada digamos de obtener un beneficio con software libre y no me parece mal y también hay distribuciones que están respaldadas creadas y sostenidas por la comunidad que no le interesa este explotar o que o que sus sistemas se logre imponer comercialmente porque no están en el plano comercial que también está perfecto entonces genu linux es esa amalgama donde ahí pueden convivir todas estas opciones y hace que sea tan pero tan diverso nuestro querido sistema operativo del pingüino así que queridos amigos con esto nos vamos despidiendo espero yo disfruto mucho haciendo estos vídeos de reflexión y de paso bueno responderle al usuario para que lo tengo anotado rose rose rick 5607 que él como muy amablemente pasó por el vídeo de fedora este y pregunta qué es esto de genomes sí que por ahí es cierto todas las personas que son nuevas en este mundo llegan y dicen me hago un despelote con los nombres así que rose rick espero haberte respondido espero haber sido lo más claro posible lo más explicarlo lo más sencillo que se puede y de paso también este contestarle a este monstruo de los linux tuber este animal que se llama yo yo fernández a quien estimo mucho lo quiero mucho y le mando un fuerte abrazo más allá de que yo sé que es más antisocial este que el guasón pero este igual lo queremos todos así como es porque es un gran tipo así que bueno mato dos pájaros de un solo tiro le contesto a rose rick y le contesto a yo yo amigos ya acá le dejo la forma de ayudar al canal como siempre muchas gracias por estar ahí muchas gracias a los que se suscriben a todos ustedes un fuerte fuerte abrazo si abrazo de gol en el minuto 91 como me dejo alguien por ahí un genio abrazo de gol en el minuto 91 para todos y nos estamos viendo en el próximo vídeo de la garza resistente chao